Jaime Armendariz, buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia que nos escucha. Gracias Jaime. Jaime, ¿cómo va este tema que está llamando mucho la atención a nivel nacional de la búsqueda de imponer cárcel y multa a quien no use cubrebocas en Chihuahua? Claro Julio, te comento que justo este día fue la sesión del Congreso del Estado, se llevó durante varias horas porque hubo una discusión fuerte sobre todo de la oposición en específico de diputados de Morena, que ellos lo que decían que era evitar este tipo de castigos, sobre todo la sanción económica, sin embargo la mayoría se fue por aprobar la ley que envió el gobernador Javier Corral Jurado y ya se tiene esta ley, estamos a la espera de que se vaya a publicar en el periódico oficial del Estado y te comento que sí incluyen multas económicas de hasta 2.172 pesos, sobre todo para los grandes comercios que violenten las disposiciones de sanidad y sobre todo las disposiciones de distanciamiento social, esto significa que ellos deberán de estar cerrados, por lo menos lo que son los negocios no esenciales en estos momentos, que acá en Chihuahua recordemos que estamos en un semáforo rojo, estamos como en una alerta máxima porque la capacidad hospitalaria está totalmente rebasada, y estamos con los números a la alza en cuanto a contagiados y personas fallecidas. Y en el caso de arresto se van a tener como máximo hasta 12 horas de detención a las personas que incumplan con las normas, y esto significa que a las personas se les va a obligar a usar el cubrebocas, y esto no quiere decir que de inmediato se les vaya a arrestar, sino que primero la autoridad podrá hacer una amonestación verbal, y luego dependiendo la gravedad, si hay otras personas que consideren que hayan sido contagiadas o alguna otra situación similar, bueno, se les podrá detener con hasta 12 horas. La mayoría del Congreso del Estado decidió que era una medida adecuada, sobre todo entendiendo el contexto de emergencia sanitaria que vivimos en específico en Chihuahua, como reportaba, por la cantidad de contagiados que se tienen, ya hasta ahorita ya hemos superado los 30 mil, ya llevamos 31 mil 399 en lo que va de la pandemia de casos confirmados como acumulado, y 2 mil 544 defunciones, en su mayoría en Ciudad Juárez. Lo que sí llamó la atención por parte de la oposición, diputados de Morenes, ellos habían dicho que se deberían de implementar unas medidas un tanto más preventivas, más que llegar a los arrestos de las funciones económicas, y criticaron el hecho de que los decretos gubernamentales han permitido que los grandes negocios, como la industria maquiladora, sobre todo en Ciudad Juárez, donde ha habido muchos casos de contagiados, pueda operar en este semáforo rojo de una manera normal, aunque se ajustan a la restricción de no operar sábado y domingo, pero en el decreto que sacó recientemente el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, perdón, quedó fuera de estas restricciones todo el sector minero, y claro que aquí hay una crítica muy fuerte a las autoridades, porque han permitido que estas grandes industrias mantengan la operación, y mientras tanto se está sancionando a los pequeños comerciantes. Vamos a ver qué ocurre con esta medida, vamos a ver cómo la van a estar aplicando, porque también recordemos que la autoridad no tiene tanta capacidad para tener policías o elementos que estén vigilando estas disposiciones, y esperar cómo lo recibe también la ciudadanía. Lo que sí es que desde hace una semana, hasta en Chihuahua que entramos en una restricción de movilidad urbana, tenemos que ha habido algunos negocios ya clausurados, negocios grandes que no habían cerrado, que no son esenciales, y hay otros que se les permite elaborar, como en el caso de los restaurantes, y que pueden brindar un servicio a domicilio, y sobre todo obviamente los hospitalarios, que ahorita es la emergencia principal. En el estado tenemos por lo menos 27 unidades médicas públicas que son COVID, pero de esas por lo menos hay 9 que están al máximo, tenemos 904 pacientes hospitalizados, y hay 144 intubados. Entonces habremos de esperar cómo se empiezan a aplicar estas medidas, primero que se publique el decreto en el periódico oficial, que está recién salido del Congreso del Estado, la discusión finalizó hace poco menos de una hora, y habremos de ver también cómo reacciona la ciudadanía. Solo como contexto les platico que esta emergencia en Chihuahua ha sido muy alta, porque teniendo 31 mil casos confirmados en el acumulado, lo que lleva de la pandemia, tenemos 2 mil defunciones, y en contraste en el Paso, Texas, la ciudad que está pegada a Ciudad Juárez, ellos están reportando un acumulado en la pandemia, 67 mil casos confirmados de personas contagiadas, es decir, el doble, pero solo tiene 696 decesos hasta el momento. Entonces aquí podemos poner en perspectiva lo que fue la emergencia, que estamos viviendo aquí en Chihuahua, y entiendo que van a regresar a algunos otros estados, posiblemente también al rojo, porque eso está un poco fuera de control. Sí, pues como nos dices Jaime Armendariz, precisamente falta ver las reacciones que haya a este ordenamiento que ya ha sido aprobado por el Congreso hace unas horas, y que falta la publicación para promulgarlo en el Diario Oficial de la Federación. Pues Jaime, estaremos atentos sobre todo a ver las reacciones que haya, si alguien se ampara, si hay manifestaciones de protesta, o si se acepta esta indicación y se cumple por parte de la ciudadanía, Jaime. Sí, claro, Julio, y sobre todo te voy a decir que hay opiniones muy divididas, obviamente, sobre todo para las personas que dicen que si no aplican este tipo de medidas, pues hay muchas personas que no entienden, porque todavía vemos algunas pilas afuera de los bancos que si bien entre semana siguen operando, hay mucha acumulación de personas, algunas van sin cubrebocas, entonces hay personas que están de acuerdo en estas medidas sancionadoras, hay otras que dicen que no, que no se debería de afectar, sobre todo porque a veces hay personas que están batallando en el aspecto económico y todavía aplicarles una multa sería agravarles su situación. Pero bueno, en fin, vamos a estar atentos de cómo transita esta ley que se acaba de crear desde el Congreso del Estado, vamos a ver también cómo se empiezan a aplicar las sanciones, y como bien lo decías, si hay o no manifestaciones, si hay o no algunas expresiones más fuertes con respecto a esta normativa que se aprobó acá en el Estado de Chihuahua. Bien, Jaime, pues muchas gracias. Invito a quienes nos escuchan a que se informen en el portal raichali.com, en el portal raichali.com, donde hay información puntual sobre lo que está sucediendo en Chihuahua. Así es que, Jaime Armendariz, periodista de Raichali, muchas gracias y seguiremos en contacto. Un abrazo, acá seguimos pendientes. Hasta luego. Sí, señor.